Gracias por comentarlo. Fíjate que, en efecto, yo estoy como responsable de ese edificio. Entonces, estas personas, pues ya en tiempo pasado, entraron violando las cerraduras. Entonces, me habían dado una llave, y al querer entrar hoy, esa llave no abrió, y nos negaron el acceso. Entonces, al negarlo, pues intenté abrir, bueno, yo no, una persona que iba conmigo, y al intentar abrir, pues se rompió la llave, porque no era. Y sí, en efecto, se descompuso esa cerradura, pero no fue en ningún sentido como ahí lo explican. La verdad, las cosas es que las personas que están ahí no tienen esa representación. Yo sí tengo un nombramiento, y como responsable de finanzas, soy responsable de los recursos financieros, incluyendo los activos, como es el edificio. Así te lo platico, pero si hay algo que aclarar, con mucho gusto, estoy a tus órdenes, ya sabes. El edificio está en Avenida Adolfo López Mateos Poniente, 212. Incluso, este, están ahí ahorita esas personas. Lo tomó el secretario general, y pues en este momento, él se hace, pues sí, nombrar como presidente, pero faltan las formas. Incluso si nosotros tenemos que entregar, lo haremos al momento, pero nos tienen que dar la notificación por escrito de la autoridad correspondiente, y se entrega sin ningún problema, y está al corriente todo. Financieramente, todo comprobado al 100% en la unidad de transparencia y en la unidad técnica de fiscalización, y se puede comprobar en la página de transparencia, sin ningún problema. Comentarte, ese oficio en el que dicen que nos destituyeron, en primer lugar, no dice que nos destituyeron, sino que fenecía el plazo. Sin embargo, como no ha habido Congreso, no se han podido dar las condiciones. Desde México nos dijeron que siguiéramos con lo encomendado. Tan es así, que yo sigo firmando el tema en el IE, en el INE, y presentando los reportes en torno a ello. Entonces, incluso todavía ayer, pues pagamos renta, nómina, etcétera. Y bueno, pues hay ese problema interno en Morena, pero ya paso de estar en los medios ahí en temas tan complicados y molestos.